Sin temor pero con precaución, los campesinos quienes habitan en la región del volcán Popocatépetl continúan sus actividades, algunos cultivando la milpa y el chile y otros cosechando el capulín y la ciruela. En San Lucas Atsala, comunidad de Calpan, Pascual y sus hijos acuden a quitar la hierba en sus parcelas, donde este año sembraron chile y maíz. Son cultivos que no tienen riego y se desarrollan con las lluvias de temporada, pero la fertilidad de la tierra volcánica les favorece. Ahorita no estamos esperando la agüita, como ahorita, los milpitas están chicos, porque si lloviera ya estuvieran hasta aquí así, pero están tan chicos. Por eso ahorita lo que nos falta es agua. En agosto, en la temporada del chile en Nogada, cosechará hasta 200 kilos de picante y espera haya un buen precio. La pizca del maíz será en octubre y prevé vender hasta dos toneladas. Las tierras de Don Goyo les dan más beneficios. Ahora mismo, cada tres días recolectan hasta 40 kilos de capulín y ciruela, frutos que entre abril y julio les representan un ingreso económico constante. Hay un mercado aquí en Huejotzingo, en donde todos los días se vende y pues lo que podamos cortar, o sea, de hecho tampoco no puedo cortar mucho, puedo cortar, si está bueno la fruta, pues puedo cortar dos botes. Esos dos botes pues igual los llevo a vender temprano y pues de ahí, pues dependiendo del mercado también, hay a veces que está en 180, al bote 150. Han aprendido a vivir con el volcán, pero afirman no se confían y están atentos a la información de las autoridades. Entonces hay a veces que sí se escuchan los, ahora sí que las explosiones, los truenos y más en las madrugadas, que es cuando está todo en silencio, se llega a escuchar. Pero pues igual, ahora sí que ya aprendimos a vivir con él y pues sabemos que no pasa nada, ¿no? Igual estamos también en alertas por medio de las televisoras. Con imágenes de Alfredo Santos, Abel Martínez, Noticieros Televisa.